Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo llevéis bien. Jaime del Burgo no lo lleva bien. Leticia tampoco. Leonor tampoco. Por cierto, Leonor, algún día te contarán con quién pretendía casarte... Juan Carlos de Borbón. ¿Con quién querían que te casara? Pregúntaselo. ¿Lo sabe tu padre? ¿Lo sabe tu madre? ¿Lo sabe por qué Juan Carlos de Borbón? Evidentemente, Sofía también lo sabe. Pregúntaselo. Algún día lo sabrá. Algún día lo sabrá. Yo sí lo sé. No sé yo también. ¿Y qué sé yo quién sabe? Pregúntaselo a ella, pregúntaselo a ella. Jaime del Burgo. El Twitter. La verdad saldrá aprobada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acuda a los tribunales. Que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección. ¿Qué hay detrás de los focos? La escenificación y la actuación. Ya te digo. Hay mucha actuación. Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente. Enmienda 23. 1951, Estados Unidos. Porque el poder corrompe. Ahí estamos de acuerdo. Podemos desintoxicarnos y sanar. Enterar para siempre la España caimita con que Goya nos retrató magistralmente. Prosperar. No perdemos el miedo. Cambiamos la constitución y limitamos firmemente el alcance del poder expansivo y asfixiante. Todo esto son palabras de Jaime del Burgo en su Twitter. Y además añade, de lo contrario seguiremos siendo esclavos y la mayoría sin saberlo. Somos esclavos y la mayoría no lo saben. Madre de Dios. Qué frase. Más profunda, ¿verdad? Solo unas pocas personas están despiertas e intentan despertar al resto. Pero eso pasa desde la caverna de Platón. Vamos. No es de ahora, don Jaime. No es de ahora. De lo contrario seguiremos siendo esclavos y la mayoría sin saberlo. ¿Qué es lo más triste? Disfrutando de una apariencia de libertad que se limita al mero entretenimiento. Que no es libertad. Borrego entretenido. Esto somos. O mejor. Esto quieren que seamos de momento hasta el día que despertemos. Pues sí, en el momento que despiertes te mandan a la Guardia Civil a tu casa. Como hicieron conmigo. El día que te despiertes te mandan a la Guardia Civil a tu casa y te meten como cuatro o cinco delitos de odio, que son delitos políticos, para hundirte. Esto funciona así. Quiere decir que este es el sistema. Este es el sistema. Don Jaime, también, ¿qué manía con las constituciones? Como si más allá de la Constitución no existiera la vida. Gran Bretaña no tiene Constitución. No tiene Constitución y está considerada una democracia. No tiene Constitución. No hacen falta las constituciones. Ni hacen falta tribunales constituciones. Lo que hacen falta es leyes que se puedan aplicar. Porque las constituciones, que son todas masonicas, prácticamente están todas realizadas por la mano de la masonería, pues son relativistas muy interpretables. Todas. Y necesitan incluso hasta un tribunal para saber lo que dicen. En el caso español. A los españoles tenemos nuestros fueros, nuestras leyes. No nos hacen falta constituciones. Lo que tenemos que tener son leyes que se puedan aplicar, no una carta de buenas intenciones. Que son las constituciones. Y que es nuestra Constitución, una carta de buenas intenciones. Todos los españoles tendrán derecho a una vivienda digna, ¿vale? Y a tomar el sol en la playa. También. También. En fin. Bueno, ya habéis visto, las redes arden por este tema, arden con Jaime del Burgo por esa supuesta, por la infidelidad, supuesta infidelidad de Leticia con este hombre. Y una de las cosas más sangrantes que nos puedan tocar es que supiera, Felipe supiera que Leticia estaba con Jaime del Burgo y no hiciera nada. Y aparentara como si no pasara nada. Dicen por ahí que le están llamando un calzonazo. No lo sé. No lo sé. Pero si fuera así... Hombre, ¿por qué? Porque si esas cosas las hace con su vida privada, pues siendo jefe del Estado, comportarse con esa pachorra, pues de luego explicaría muchísimas cosas, ¿verdad? Explicaría muchísimas cosas. Bueno, esperemos que Jaime del Burgo no aclare sus palabras siempre antes de que le dé un histum, paro cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ¿no? Las cosas, la vida y las cosas que pasan en este país. Y nada más. Ahí tenéis número de cuenta, número de bizum, si queréis que estoy realizando una buena labor informativa. Y no os preocupéis por nada, porque al final, como siempre, la verdad la va a hacer. Hasta la próxima.